Buenas tardes compañeros y compañeras, buen provecho a quienes están comiendo vean, los que no pues ya comieron compas, pienso que es un día histórico de la nación Ciecopain luego de 15 años de batalla jurídica, de batalla también así de hecho ustedes recuperan su territorio estas tierras, estas 191 hectáreas que son tierra ancestral de la nación Ciecopain que son también tierras que tienen escritura pública desde el año 91 y que estaban invadidas por un grupo de compañeros campesinos, colonos, desde hace ya aproximadamente 15 años atrás igualmente los compañeros de la Comuna del Piche están perdiendo hasta ahora más o menos 500 hectáreas también, ustedes compas escúchenme por favor el día de hoy recuperan su tierra de hoy en adelante, de hoy en adelante todo este territorio es de ustedes y ustedes disponen en este territorio que siembran, que cultivan, donde ponen cerca si aquí hay una mata de coco que ustedes no la quieren ver ustedes pueden tumbarla tranquilamente porque es tierra de ustedes si me hago entender, ¿no? entonces territorio de ustedes compañeros de la nación Ciecopain y esto sí les quiero pedir de favor mira ha sido una batalla complicada yo quiero agradecer aquí profundamente a los dirigentes Javier, Marcelo, Justino, Elías, Humberto bueno, todos los que han estado por acá directamente aquí y también a los compañeros de Alianza Ceibo también que hemos trabajado juntos en este proceso para que ustedes recuperen su territorio pero por favor, cuílenlo y no dejen que nuevamente ingresen invasores a su territorio el día de hoy ustedes recuperan su tierra de hoy en adelante esto es de ustedes nuevamente, siempre fue de ustedes pero estaban en manos ajenas hoy lo recuperan no se lo dejen quitar nuevamente por favor no se lo dejen quitar hagan visitas constantes hagan monitoreo hagan lo que sea mantengan la línea limpia y ustedes ponen regla en su territorio insisto no pueden gente de fuera venir a cazar a su territorio no pueden venir a pescar no pueden cultivar no pueden hacer caminos en su territorio de que nos quede claro compañeros y compañeras ya no hay ahorita no existe una sola orden judicial que proteja a los invasores si ni un invasor está protegido ahorita todos están fuera todos están fuera en consecuencia deben ustedes tomar posesión de su territorio y ponerse de acuerdo como lo manejan si van a mantener cultivos si esos cultivos no les parece por ustedes ustedes deciden si los cortan si en otra cosa o deja que se reforeste que salga el suelo el bosque otra vez como estaban directamente ahí eso deciden ustedes hoy la policía debe hacer un informe del cumplimiento de esta acción de lanzamiento que se llama es informar la unidad judicial y obviamente el juez ya con eso daría por cerrado este caso pero queda en manos de ustedes del territorio si entonces eso que nos quede claro compañeras y compañeros no nuevamente agradecerle profundamente a ustedes por la paciencia que han tenido en este tiempo a su dirigente también por no claudicar jamás a los compañeros comunicadores abogados de Amazon Frontline de verdad gracias compas por este trabajo en equipo que se puede hacer y creemos que podemos hacer muchas cosas más juntos y juntas también entonces compañero Marcelo creo que usted representa a los compañeros de la Nación Chico Pai tomen posición en su tierra a partir de hoy y por Dios no se la dejen quitar más muchas gracias compañeros un saludo y yo mucho que mi doctor que Pablo que se va y yo mucho que se me recuperó 15 años en la lucha y yo me quedé último y yo tomamos el último instinto de juicio y yo yo y yo y yo y yo y el presidente de la Nación Chico a ver compañeros y yo que hay agua pero represento un saludo de acá luchan compañeros y el territorio más en cuá 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 abogados de casa en las barras de la ciudad, los vamos a visitar y ser contados en Berlín. Los pies recuerdan que todos están en edad, así que juntos, los jóvenes. Los jóvenes más responsables de los territorios dieron más que la gente. Todos los jóvenes, los pasados de semana, les han hecho el desarrollo de la ciudad, A través de su apoyo y de las personas Personas que no entienden Yo vengo como Udaz Sí, como Udaz Y yo estoy muy satisfecho Por el apoyo de Udaz también Y demás de las comunicaciones Que han estado presentes Y nosotros creo que hoy tomamos Ya definitivamente el territorio nuestro Y sabemos que tenemos que defender nosotros Tenemos que cuidarnos Y hacer lo que nosotros tomamos decisiones en la asamblea Eso nomás compañeros Porque todos yo creo que ya entendieron En mi idioma que yo les dije Gracias por todos compañeros Muchas gracias Yo creo que justamente el dueño de esta casa Que tiene un ganado Me había pedido para sacar ganado directamente ahí Ustedes deciden que tiempo le dan Cuántas horas le dan para que retire su ganado ¿Sí? Yo le dije que saque Ya se fue cremoso Ya salió Mejor Segunda cosa Hay un señor también Que tiene un cultivo de malanga ¿Sí? Como es tierra de ustedes Ustedes deciden Si le rentan esa tierra Hasta que él coseche su malanga ¿Sí? O si le dicen Vean no aceptamos tal Y cortamos la malanga Eso deciden ustedes Porque es tierra de ustedes Ustedes dueños de la tierra Rentan ese territorio Hasta que él coseche su malanga Y se compromete a nunca más meterse En las tierras que no son de él Esas cosas en que nos quedan bien claros Para todos sepamos Qué es lo que pasa Y cómo se manejan las cosas Claro y transparentemente Para nosotros Sí ha sido un placer Compartir luchas con ustedes O sea nosotros Como UDAP Estoy siempre acá Como unión Defectado por Texaco Estuvimos aquí desde el principio Me he estado En toda esta batalla Junto a ustedes Y es una pena Que los compañeros De Comunidad de Pilche Hayan perdido el litigio No por culpa de ellos Sino por la defensa técnica Que estuvieron ellos ¿Sí? Es una pena eso Porque los vecinos allí También de una u otra forma Van a afectar también A su tierra también Ojalá que la Comunidad de Pilche Otra vez Retome su causa Y pueda sacar Los invasores de su territorio Que también es tierra Legalmente de ellos también ¿Sí? Nuevamente De mi parte Como UDAP Muchas gracias A todos y todas Y seguiremos pendientes De esta batalla Para estar seguros Que no hay amenazas Que más gente quiera Quitarle su territorio ¿Sí?